A ver, a ver, Pruku, haz tu saludo ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Pruku hace el saludo hablando tan bajito Aposta para en el futuro ir haciéndolo cada vez más alto Y luego hacer un vídeo de reaccionando y suscribiros los vídeos Y decir, guau, cómo hablar de bajito al principio, no sé qué Yo creo que en realidad es un plan en tu mente, tío ¡Bueno, voy a estar! ¡Oh, yo también! ¿Qué es vuelta? ¡Ya la pistola! ¡Dime tú, yo, peña! ¡Otra! ¡Otra! ¡Fue! ¡Ya tengo 188 de madera! Estoy teniendo una suerte de narices, ¿eh? Bueno, narices es que te las toque el otro, ¿eh? Entonces lo voy a decir Me he hecho tomando un escudo No pilléis ahora, ¿vale? Si veis a alguien, avisad Otra escar, tío, que tiene una pistola, por favor, yo busco a otro escar Te doy una, chimo ¿Tengo un tío aquí río? ¿Vale? No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto ¿Cómo te voy a poner? ¿Se va? ¿Se va a decir la casa roja? A ver Le he dado dos tiros Vale, vale, le he dado dos tiros Vale, vale, vale ¿Está pasando? Vale, he rematado Vale Esto también Mucho alguien Sí, de aquí fuera Sí, de aquí fuera Nada, muerto, muerto, muerto He jugado Vale, pues bien Salido de metirme un tío con la pistola y luego salido con la escar, ¿sabes? A mí ya le he quitado vida No Bueno, llevo al chimo la vidona preparada, ¿eh? ¿Cómo nos cuida? No, no, llevo una sorpresa Yo tengo, yo tengo aquí un escudo Sí, tío, se había dejado aquí Me sobra un escudo pequeño Vale, se va, chimo Vale, se va, anda parando 6 Este tío no había luteado casi nada de aquí, tío El que ha salido de la casa azul En plan, estaban todas las armas y bandos, ¿eh? ¡Ostras! Mira, jablando de sorbete Jala, adentro Jala, tres Bueno, pues vamos a movernos, ¿no? Sí, me tomo un mini y nos vamos de aquí Vale, tengo Tengo cuatro mini Cuéntame un mini Dale dos y que se los tome rápido que así le sube algo más el escudo Pues dámelo No, ya no me da tiempo No, ya no me da tiempo No, ya no me da tiempo ¡Ostras, espérate, yo vengo a entrarla La super combinación Jota el mini Doble pistola, la de... Se viene No, ya ¿Aquí no había entrado la gasolinera? No, ya no había entrado la gasolinera Eh, no, ya no Vale No, pues a ver por si podía Allí, allá adelante estáis construyendo, ¿eh? Allí en la caja pequeña ¿En dónde? ¿En la fábrica? N N Sí, me mira eso rápido, vamos a ver fabricando Sí, sí, santa harina Que esto después hace falta Sí, tengo santa harina Vale, pero tu nada ponen en 20, hay un tío por lo menos Salgo, salgo por eso allí Vale, entonces Espérate, espérate, salgo Sí, están siguiendo rompiendo algo, ¿eh? Vamos para allá Vamos para allá Ahí lo hay en el hub Ahí lo hay en el hub No, santa harina No te sale, santa Dưới aā, acuantido No te sale Atre re Una vidrio nariz ahora. La de la cual es guapa o la de la que tengo que tirar para ellos. Si no, ya. Si, la cojo yo. Llevo dos vidrio nariz, eh. Vale. Tengo dos vidrio nariz, tío. ¿Tienes algo? Yo y yo, no me lo tengo mal. Vamos a ver si hay algo de los árboles que hemos estado escribiendo. Vamos a probar. Hay algo de madera, no lo dice. Si, si, si. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, están disparando. Subimos, ¿no? Están disparando entre... Alguien y al centro. Vale. 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 Así que nosotros. Vale. Bueno, sí. Nosotros otra línea pillada, nos dejamos Pero de aquí de donde no están, ¿eh? No es donde estarán Que mierda me has hecho Que mierda me he borrado de vista, ¿eh? Porque han bajado He pasado de esto, ¿eh? A ver si los escucho o de lo que sea Sí, ya estoy mirando No, no hay He bajado, ¿eh? He bajado, ¿eh? Y aquí construcción Aquí hay uno ¿Muerto? Espérate Remato, ¿eh? Remato, ¿eh? Es tras del Pepo Es tras del Pepo No me dejan cogerlo No vengáis y me lo quitáis, ¿eh? No sois cabrones Vale Si tenéis balas de Pepo, no... No tengo No, ni uno Ni uno Y de fusil llevo solo 516 ¿Pero qué tienes balas de Pepo? Por favor ¿Cuántas? ¿Cuántas? No 516 de fusil No, no, no Sería, pero pues joder, que si luego te encuentras uno te las devuelvo, pero... Es que necesito ahora ¿Tienes una tremona? Vale, vale Vale, vale Si me dices por la tina, me pido, pero bueno, cosa acaso Vale, aquí había Perfecto Está acabado Está acabado Vale, pues nos vamos hacia dónde, hacia el túnel y eso Túnel, tomate, demás Hombre, si queréis en la casa esta de ahí en 261, me ha parecido ver que había una rampa Bueno, vamos Claro, es que igual no hay gente ni nada, ¿sabes? Igual la han construido antes y luego han venido a Dusty y eran estos mismos tíos Rampa ahí Pero gente, no, sé yo Vale, yo he venido para el centro, eh Sí, es lo que he dicho, hacia el túnel Dusty, o sea, perdón, hacia el túnel, tomate y demás Si queréis, vamos para allá Yo no Yo he venido para allá Vale Pues para allá que vamos Para allá que vamos Ya llevo dos saltarinas y una foganga Yo dos saltarinas, cuatro trampas Yo dos saltarinas, cuatro trampas Yo dos saltarinas, cuatro dos Y tres kills, ¿vosotros? Tres kills, ¿vosotros? Dos Dos Bueno, está mal Seis Roku lleva una y nosotros el peor es tres, chismo Me he costado esa niña a la izquierda, seguramente lo ha subido alguien arriba Vale, la me da no, por favor, la me da no Vamos hacia el punto Roku, puedes pilar tu señal, por favor ¿Y qué? La señal, el este que tienes en el mapa Abre el mapa y dale el este, por favor Vale, a donde voy No, quiero que la quites, no me molesta ahí arriba, tío Nos han disparado Eh, me han disparado, me han disparado Bueno, me han disparado No sé desde dónde, pero vamos para adentro, vamos para el punto y ya yo primero, ¿no? Porque no depende de haber disparado desde lejos Sí, sí Si, no hubiese sentido de estar Me han disparado desde N, yo creo Vale N, ¿eh, tú crees? No E Dino el este, ¿vale? Porque si no, no sé si crees N o N E N, N, he dicho Vale Hay gente aquí Vale, yo Uy, espérate, espérate ¿Dentro? Sí, dentro Le he visto ni un container y ha saltado hacia abajo Le echamos tiro aquí, no tenía Ven, si está yo Eso no va a ver, hijo de puta, eso Vale, uno Está abajo Madre mía, cómo me ha puesto este Bueno, me puedo tomar rápido Ahí abajo, ahí medio abajo Queda otro, creo Aquí detrás a la derecha, me ha parecido este Está subiendo por ahí detrás Se ha matado a este Se ha matado por aquí Se ha matado por ahí una Se ha matado por ahí una Ah, hay que te pillar Me hagas la violona si me puedo almacenar una Si va a ir a la repop y no lleváis pepo Agradecería que me vieseis Y si sobran bidonas que no podáis almacenarme, he hecho una Ten, ten, saca ¿Qué veas? Bidonas había empuñado y cositas Bien Muchas gracias ¿Lleváis varias bidonas? Claro Yo tengo una Bueno, da igual Me la echaré después Tengo una bótica también Vamos a salir de aquí, por favor ¿Cuántas llevas de acá? 14 Dame 5 mismo ¿Cuántas? Bueno 5, te has dejado aquí ¿Vas a salir de aquí? Sí, sí, vamos a seguir Eso es lo que he descado ahí Bueno Le he hecho iré hacia el medio Y también está prohibido bailar Están esperando estar prohibido bailar en demasiado Sí, me parece Yo no había visto tantas señales en un principio Bueno, cambio y corto Cambio y corto porque tengo que cambiar lo del vídeo Porque son los cortes que luego se ven en mis vídeos Pues si grabo mucho más de 5 minutos o algo así Se me jode la obra Hay veces que incluso con menos de 5 minutos se jode No, ya te va Sí, sí, pero es por el PC, macho Ya lo he dicho más veces Que si te vienes mis vídeos Me he disparado con un franco de atrás He disparado con un franco de atrás ¿El patch? Ah, me ha parecido que sí Me ha parecido No sé Me voy a tapar aquí un poquito 30 men, 30 men Tardaba, tardaba Ya tardaba Vale, en ese o hay gente En oeste hay un tío allí En 264 se ha metido en el... No, no se ha metido en el... Uy, uy, uy Uy Buenos días Qué buena es esa La he disparado, ¿no? Sí, no he tirado Me ha ido a otro franco de tirador En suroeste también hay... Tengo una rama ¿Dónde cojones está? Vale, acaba de romper allí en el 160 Toma por culo Tengo gente cerca, tío A mí esto no me... Ostras Ahora de repente hay 16 Vale, ahí Eh, aquí al lado, aquí al lado Y un 7 Soy cilipollas Yo le he dado bien Yo le he dado bien Sí, sí, sí Yo le he dado bien Y luego en suroeste también hay gente Estaban más lejos, pero... Cuidado, cuidado Lo he rematado Vale, vamos a esa montaña mejor Que está más al centro Escucha, me cierro aquí Y me echo una vidona, ¿vale? Vale, vale Ya he perdido vida Ya tengo las cuchas Yo tengo otra vidona Yo no tengo otra vidona Me echo peña Así que... Nos están cayendo balas Si no me equivoco, eh Están cayendo balas Sí, sí Me voy a recuperar esta pared Sin munición Sin problema Sin munición Sin problema ¿Dónde me dispara? ¿Dónde me dispara? ¿Quién no entendió esa referencia? Entendió Algo ¿Dónde está ya? Quitode A ver Hay Qué ¿sus a O quedó? Es Es ¿Dónde está Con La sketches Para Str mite Dos a Sel Oye Oye No De Sino de respeto Sí, me da miedo, te tapo Pero yo iba a bajar, yo iba a caer Eeeeeee Por la madera aquí en el norte ¡Cuando! ¡IVA! 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 ¡Va a salir! Ibiada, dada, dada, dada Ibiada, dada, dada, dada Horiada, dada, dada, dada O, horiada, no vengo Hermes, orden, dada, dada Mira dos, empajar Si va, y va a ir para los dos equipos de la derecha Son dos o para atrás Ya, con tío, ¡Uy! 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 Yo no lo he quitado, le subo y quita ¿Vale? ¿Toda la esquina? Allí no pesamos dos kilómetros A ver, a ver He tirado uno A ver, se me ha tirado ¡Uy! Me he rotado Este, este es por la izquierda, ¿eh? ¿Estás jugando? Me he quedado sin balas ¿Alguien tiene balas aquí? Estoy yendo con Haka Yo ahora sí Si quieres en tu damio, creo que Llego ahí también A ver No, soy yo Lo he tirado, supongo Y si se ha tirado, está aquí abajo Deja, han muerto ¿Cuál es la guarda de fusil? ¿Cuál es la guarda de fusil? 170 No sé que se llevará muchas 206 ahora Tengo cero Vale, ahora te doy, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Gracias Ahí me puedes besar los pies si quieres, rumbo Vamos dentro allí, que hay un trocito que está dentro ¿O queréis meteros a la ramada de boca? No, no Eh, dos tíos, se defiende sin de cinco Una, dos Entonces son tres tíos, ¿eh? ¿Están volando? Ha salido uno volando, sí Son dos, son dos, son dos, que han salido volando Y ahora va el tercero ¿Han ido aquí a oeste? Sí, sí, están ahí delante mío Aquí están viendo No, están por ahí abajo, están por abajo, subo Querrán subir aquí seguro, míralo No me han visto Estoy yendo, ¿eh? No me han visto Uno muerto Y el otro se ha tirado, creo No me haces pago, ¿vale? Otro al suelo Me han visto la millona, chico Queda uno De estos, ¿eh? Tienes el punto, tú, meteros adentro Tengo una millona, ¿me sueltas, poza? Sí, toma ¿No quiere nada? ¿No quiere matar él? Que sí, que sí Perdón, que estaba allí ha tirado Vale Bueno, pues queda uno, ¿eh? Queda uno, ¿eh? No hay quien llevo Pero hay quien llevo Ahí también hay Se tiene algo, Pepo, se tiene algo ¿Hasta de uno? Queda un men y ya sabes dónde Me la estoy jugando, ¿eh? Si por él no la jugáis, anda Tengo Tengo de todo De todo ¿De todo? ¿Balas incluidas? ¿Sabes? Aquí los de Pepo, que llevo una mierda Ahí hay una construcción de la que yo en el delante mía En el 75, igual está ahí Eh Que está tirando Acá, creo Te tiran, te tiran Te tiran, te tiran Mira ¿Dónde, Chimo? Ahí delante, mira Yo no llevo muchas balas, pues sí Que siento con el Siren Yo no te cuento Yo no te cuento con yo ¿Eh? Tu nueve Te puedo dar, sila Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Dado! ¡Y muerto, vamos! ¡Otra vez, sigue! ¡GG! ¡Y corazoncito! ¡Uh! ¡Ay!